hola niños como están espero que súper bien porque yo estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a hacer un castillo vamos a hacer este castillo que está aquí para todos los príncipes y para todas las princesas que están en este canal ya así que vayan juntando algunos tubos algunos cilindros de cartón algunos tarros porque vamos a hacer una mayoría súper súper entretenida y además pueden guardar cositas aquí adentro ya así que vamos a comenzar los materiales que utilizaremos son dos tubos o cilindros de cartón un tarro de conserva cartulinas y goma eva pegamento tijeras y dos mondadientes comenzaremos forrando cada uno de los cilindros y tarros con las cartulinas que ustedes quieran si no tienen un cilindro largo pueden unir dos tubos cortitos para hacer uno más alto también pueden recortar la cartulina que les sobre por la parte de arriba o por la parte de abajo una vez forrados nuestros tubos y tarros podemos hacer el techo del castillo necesitaremos dos círculos en cada uno de ellos haremos un corte en un lado hasta llegar al medio del círculo así al dar la vuelta formaremos un cono haremos lo mismo con el otro círculo cuando ya tengan los conos listos los pegarán sobre las torres del castillo también agregaremos dos banderines en cada techo los banderines los podemos enterrar fácilmente usando un palito de mondadientes y no olviden agregarle las ventanitas y también la puerta a la torre principal finalmente agregaremos un borde con esta forma a la torre del medio para que nuestro castillo quede listo ahora juntamos las tres torres con un poco de pegamento y ya lo tenemos un castillo de príncipe o princesa para guardar lo que tú quieras y así nos queda entonces nuestro castillo para guardar todas las cositas que quieran todo lo que se les ocurra así que aquí están nuestros dos castillos los dejo invitados entonces a hacer el suyo nos vemos y no se olviden de suscribirse a mi canal chao 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 ¡Gracias!